Festeja el gobernador del estado Roberto Borja Angulo a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad con un agradable desayuno que se llevó a cabo en el centro de convenciones en la capital del estado. El mandatario estatal además de felicitar a los guardianes del orden, resaltó su trabajo por la delicada actividad que realizan a diario para brindar seguridad a los quintanarruenses. Todos ustedes se han destacado en una corporación que sirve a su estado y a su comunidad. Teniendo como principios la disciplina, la responsabilidad, la honradez y la lealtad. Proteger a los quintanarruenses y sus bienes. Hacer cumplir las leyes y las excepciones. Es trabajo diario de los guardianes del orden. Y eso me enorgullece como gobernador y nos enorgullece a todos porque con el estricto cumplimiento de la ley es como vamos a salvaguardar la integridad de las familias de Quintana. Además, como otro reconocimiento por su labor, el gobernador del estado anunció que a partir de la primera quincena de este mes de enero los elementos de la policía estatal recibirán un aumento del 20% en sus salarios, noticia que fue festejada por los más de 600 asistentes. Les quiero avisar que estoy dando expulsiones en este momento al secretario de Hacienda para que todos los niveles de los policías que tenemos en nuestra corporación, desde el policía que gana menos hasta el comandante de policía que gana más, van a tener un incremento del 20% en sus salarios. Señaló que aunque este 2011 se hizo entrega de armamento nuevo, patrullas y demás equipo necesario para la realización de su trabajo, dijo que para este año se aplicarán mayores recursos para la adquisición de más armamento. Finalmente, Borja Angulo encabezó la rifa de regalos para los elementos policíacos, además de entregar reconocimientos a algunos elementos con más de 20 años de servicio en la corporación. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.